¿Qué pasa con el atún? Muy enferma, enferma con malestar estomacal, con deseos de vomitar, con una diarrea muy fuerte, me duró muchísimo el estómago, pasé mala noche, sin embargo yo seguía culpando el atún, yo dije bueno, puede ser la comida, voy a ayunar hoy viernes en la mañana, voy a ayunar a ver si el ayuno me quita el dolor de estómago y me tomé un vaso de limón como a las 3 de la mañana y dije bueno, a ver si el limón me quita y bueno, me pasa un poquito, bueno. En toda la mañana duré enferma, enferma, no podía ni trabajar, fui al baño como 6 veces y enferma y enferma, yo ay Dios mío ya me siento demasiado mal y me empezó a dar fiebre, empecé a sentir fiebre, yo ay Dios mío ya tenía escalofrío, me empezó como un malestar tan horrible. Y dije bueno, ya no me aguanté más y ya le escribí al pastor David que si le podía llamar para que orara por mí porque me sentía muy enferma. El pastor David me escribió que si lo llamara, inmediatamente pues le dije a mi hija que me prestara su teléfono, lo llamé, el pastor David me contestó, oró por mí cuando el pastor David estaba orando por mí, sentía que algo salió de mi espalda, fue como tan horrible, sentí como si algo me hubiera soltado la espalda. Y bueno, ya quedé como sorprendido un poco, el pastor me dijo que cómo me sentía, le dije que me sentía bien, que muchas gracias. Al colgar la llamada con el pastor David, me salió un eructo tan horrible pero tan feo, yo uy, me sentí más incómoda. Y dije bueno, voy a esperar a ver qué pasa. A los 10 minutos ya no tenía malestar de estomacal, ya no tenía malestar de fiebre, no tenía dolor de cabeza, ni me dolía el cuerpo, nada. Ya me sento súper bien, entonces ahí no, pues muy feliz para darle la gloria a Dios Padre. Gracias pastor Principal por estar conmigo y gracias pastor David por orar por mí. Muchas gracias. 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 Gracias.